El alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, fue seleccionado entre los ocho mejores alcaldes del mundo, según el portal internacional estadounidense Huffington Spots. Petro ocupa la sexta posición en el listado de ocho mandatarios a nivel mundial. El portal internacional resaltó lo sucedido en la cuestionada gestión como alcalde y además destacó su deseo de crecer en su carrera política y su voluntad de participar de los diálogos de paz con la FARC que se adelantan actualmente en La Habana. El mandatario, oriundo del municipio de Ciénaga de Oro, Córdoba, publicó en su cuenta Twitter sobre este reconocimiento realizado por el portal estadounidense. Gustavo Petro es elegido como uno de los mejores mandatarios locales en el mundo en momentos en que se enfrenta a la Corte Constitucional que revocaría la prohibición que él hizo de hacer corridas de toro en la capital del país. Petro ha dicho que no permitirá que esta actividad regrese a Bogotá.